El día de hoy, no solo me encuentro grabando para mi canal principal, con un poco de río de fondo. Chicos, hay una construcción al lado de mi casa, pero me voy a acercar un poco más el micro o cualquier cosa. Ahí está. A ver, no solo me encuentro grabando para mi canal principal, el cual es Tecno Set. Está ahí atrás escrito, igual está en la descripción. Me encuentro grabando el día de uso de él, del Moto G84. Pero adicional a eso, me quiero también encontrar grabando el test gaming del Moto G84. ¿Por qué? La polémica. Quiero ver cómo rinde, hermanos. Ya está. Yo también lo quiero analizar con ustedes. Tengo acá todos estos títulos descargados, gracias a la memoria de 256, que para mí es el nuevo estándar. Porque si fuera de 128, todo esto no hubiera entrado con los OBBs ni en pedo. Así que sí, bien Moto, trajiste la de 256. En fin, igual ahora vamos a hablar sobre eso. La cuestión es que quiero probar a ver cómo es que rinde en gaming. Porque sí, ya le pasamos el test de velocidad del Antutu que hicimos. Y nos dio este puntaje, como pueden ver. Son 431.022 puntos. Lo cual es un puntaje bastante más alto que el de la gran mayoría de celulares. Con este mismo procesador de Qualcomm. Que por cierto es un Qualcomm Snapdragon 625. Tiene 8 GB de memoria RAM, que es LPDDR4X. Y 256 GB de almacenamiento interno, que este sí, ya es UFS 2.2. Además de que también, si querés, lo puedes ampliar por microSD. Y si te cierra el dato, es compatible con RAID4. Pero, mucha data técnica. ¿Cómo es que rinde? Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Porque te quiero avisar una cosita. Link de compra abajo en la inscripción. Motorola Argentina me la ha prestado. Gracias. Ahora sí. Y sí, te me suscribís. A este canal y al secundario. A este canal y al principal. Ahí está. Ok, chicos. Mis test de velocidad se destacan por varias cosas. Primero, por encontrarme manqueando varias veces. Y segundo, por dejar cronómetros de carga. E ir diciendo cómo es que van dando. Y tener una toma bien detallada al juego. Vamos a arranquear con Free Fire Max. Como pueden ver, igual les muestro los títulos. Por si no los vieron bien. Free Fire Max, Call of Duty, Genshin Impact, Asphalt 9 y Grid Autosport. Estos títulos que están acá. Todos, si no lo aclaro. Todos tienen los datos descargados. Y en todos tenemos opciones de Motorola. Así que mientras carga Free Fire les voy a mostrar. Porque Motorola se caracteriza por tener aspecto gamer en algún punto. Por ejemplo, en juegos. Permitiendote elegir con el game de Motorola diferentes opciones. Como por ejemplo, las más destacadas es. Tener luces acústicas. Tener un mejor desempeño. O ahorrar batería. Como ustedes lo quieran. No quiero nada. Ok. Después. Ya me había logueado. Bien. Tenemos. Para mejorar la latencia del Wi-Fi. No sé cómo funcionará esto. Pero bueno. Y otra cosa más. Es que acá podemos activar una cosa. A ver. La pantalla esta es de 120 Hz. Sí. Ya cargó. Así que. La pantalla es de 120 Hz. Pero la sensibilidad táctil es de más. Es de 240 Hz. Esto significa. Que ustedes van a poder seleccionar. Perdón. Porque está abierto. Desde acá. Un modo de alta sensibilidad. Que eleva. Esta sensibilidad básica. De 120 Hz. A 240 Hz. Del Touch. No de la pantalla. Sí. De la pantalla. Si lo quieren configurar. Esto está desde acá. Ven. Que se meten ajustes. Y en taza de refresco. Usan la del sistema. O seleccionan la que ustedes quieran. Pueden poner 120. 90 o 60. Obvio. Si el juego es compatible. Lo vamos a ver. Si no. Se va a quedar a 60. En este caso. Free Fire Max. Es compatible. Con una calidad máxima. De hasta máximos. Y FPS altos. Hasta 60. Así que. Lo vamos a dejar en 60. La taza de refresco. La vamos a poner. En 60 FPS. O Hz. Y de esta manera. Tendríamos. Una alta sensibilidad al táctil. Con un mejor desempeño. Y una cobertura de red. Mejorada. Según esto. No sé. Qué es lo que aplicará. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. Como les dije. Todo. Está descargado. Ok. Así que. Cero gramos por acá. Y mientras tanto. Estoy buscando partida. Le sigue lanzando la espera. De momento bastante bien. Aunque. Es chiquitita la sala. Desde acá. Le podemos subir el brillo. Así que. Aprovecha. A subirle. También el volumen. Que. Tiene parlantes estéreos. Una cosa. Que a priori. Ya les puedo comentar. Que vengo viendo que. Es muy cómodo. Para jugar. Sí. Ya sé. Lo tengo apoyado. Las manos en la mesa. Y demás. No es que estoy jugando. Con las manos levitando. Ni nada por el estilo. Pero la verdad es que. Dejando el volumen. Se siente bastante bien. En el sentido de que. Es un teléfono. Liviano. Un teléfono fino. No es tan grueso. Entonces para jugar. Y más la parte de atrás. Que es de cocuero. Te da una sensación. Realmente bastante diferente. De hecho. Saben que. Miren el ping. Igual el internet mío. Es medio inestable. Pero voy a sacarlo. De la latencia wifi. A ver si hay algún cambio. Voy a probar esto. Ahora. Ay no puedo subir por acá. Bueno. Está andando bien. Aunque es un poco curioso. No voy a pausar el video. Si ocurren ruidos. Y demás. Así que. Si escuchan ruido de fondo. Es por eso. Tampoco le puedo poner mucha. Uy la puta. Tampoco le puedo poner mucha música. Porque. No quiero tapar tanto los perlantes. Me voy a aferrar de esto. Y voy a sacarlo de la latencia. Tenemos entre 19 a 26. Lo máximo que vi de ping. Así que voy a sacarlo de la latencia. 16. 18. 24. 26. 18. 17. 4. Uy. La cae. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Claro. Me las quería sacar de encima. Ay qué boludo. Ah. Puedo reír. ¿No? Bueno. Bueno. Les voy a comentar una cosita. Como les dije. Se puede jugar bastante bien. O sea. El confort. No. No suelo valorar esto normalmente. Pero la verdad es que. Es súper cómodo para jugar. Tener un teléfono ligano también. No está levantando temperatura. Por ahora. Estaba recargando boludo. No se puede así. ¿Se puede? No puedo reír ya ¿no? Bueno. Les voy a comentar una cosa. Les voy a comentar una cosa. Está bien. Estaba en modo clasificatoria. Anda bien. No levantó temperatura. A ver. Igual están haciendo a 24 grados. Y hay mucha humedad. Está un poco templado. Es más. Cuando jueguen. Si juegan juegos pesados. Que igual ahora vamos a verlo bien. Cuando vamos. Llamamos a otros títulos. Suele levantar más temperatura acá. Que es la parte de metal del diseño. Que todo esto es de plástico. Pero esto es de metal. Entonces puede levantar un poco más de temperatura. Pero también es uniforme. Toda esta parte de acá también calienta. Ahora. Con el tema del rendimiento. Porque es lo que quería mencionar. Mientras estaba jugando. Miren. Voy a abrir COD mientras tanto. Esto no quedó nada en multitareas. Con el tema del rendimiento. A ver. No fue tan estable que digamos. Si se notaba que bajaba un poco. Por sobre los 60 FPS. Incluso pese a tener las opciones de rendimiento. Que igual esto lo voy a quitar. Ya veo que no funciona demasiado. Al menos no para mi red. Entonces pese a tener mejor desempeño. Si lograba como entrelaguear un poco. Esto supongo que será tema del Snapdragon 695. Ya que. No es un chip tan reciente de gama media. Entonces ya es como que. Si en algunos puntos puede tener un par de. Molestias. Para hacer. Determinadas acciones. ¿No? Entonces en este sentido. Es un poco curioso su funcionamiento. Pero. Como pueden ver. Ya estamos aquí en CAD. Que cargó bastante rápido. No fue la cargada más rápido. Del mundo. Pero no la más lenta. Tenemos todo descargado. Vanquen que se dé cuenta. De que ya tiene todo descargado. Para que vean. ¿Ven? 100%. Entonces. Vamos a ir a ajustes. Gráficos. Como pueden ver. Ah bueno. Bueno. Lo setió. En. Muy alto. No. Perdón. Máximo. Y alto. O sea que. Puedo poner muy alto. Ah. Y me va a bajar. Me baja los FPS. Claro. Puedo poner. Máximo y alto. Y solo me deja activar estas cosas. Anti-aliasing. Esto es en Battle Royale. Y vamos a jugar en Battle Royale. Así que. Bueno. Vamos a jugar una partida. A ver que tal anda. Battle Royale. El sonido. La verdad es que se escucha bastante bien. No quise decir nada sobre eso. No son los mejores parlantes. O sea. Son muy como. Frecuencias. Altas. Hay medias. Por ahí. Me gustaría escuchar algunas subbajas. A ver que onda. Porque lo veo un poco planito. En este sentido. Pero no se escucha mal. De hecho. Tiene una buena capacidad máxima. Fíjense que. Me falta bastante para llegar al máximo. Y aún así. Para mí esto ya está bien. Así que. Vamos a seguir chusmeando. Por ahora. No trabó ni nada por lo estilo. En la sala de espera. Por ahí. Pegó un par de tirones. Y ahora está un poco más de caliente. Pero. Vamos a ver cómo sigue. Uy la. Pinche madre. Vamos a ver. Cómo sigue reaccionando. Al resto de cosas. Bueno. Por el momento. La verdad. Bastante bien. ¿Eh? Ahí. Tiene como que. Algunas veces. Que. Como que. Dropea algunos FPS. Es un poco raro. Igual que con Free. En algunos movimientos de cámara. Por ahí estás re tranquilo. Y giras la cámara. Y sentís como que dropea. Algunos FPS. Supongo que será tema de las. GPU. O la CPU. Una de las dos. Igual. Consiguiera una cosa. Yo tengo los ajustes. Ajustes. Gráficos al máximo. Cosa que. A ver. Obvio eso es un test gaming. Entonces tengo que subir los gráficos. A lo máximo que me deje. Para que ustedes vean cómo se desenvuelve. Pero ustedes son capaces de bajarle. Pueden bajarlo. ¿Me explico? De esa manera van a ver que anda mejor. Pero es un poco curioso que. Teniendo los gráficos. Así. Pegue tirones. ¿No? Es un poco raro. Pero bueno. A ver. Bueno. Empecé a tener toda la zona cargada. ¿En serio? ¿No? Se cae. Qué física horrible que tiene esto. Jejeje. ¿En serio? Es un poco raro. Y yo sí, ¿no? Y el helicóptero, mira. ¿Qué hay? Qué hijos de puta, boludo. No, son horribles, ¿eh? La física de Kod. No la voy a entender nunca, hermano. Pero lo bueno. Es que esa sobrecarga que tuve. Ustedes no sé cuánto habrán visto de eso. Pero acabo de manquear re piola. Puede que hayan visto bastante. Porque la idea del test es no recortar tanto. Total. Son los únicos videos que subo. Acá. Hacia the bench. Y. Con esa manqueada calentó bastante. Está levantando bastante temperatura la parte de la cámara. Que igual les digo. No están tanto en contacto con eso. Sí. Porque hacen como un arquito. Pero. Como es la única parte de metal. Se ve que Motorola la está usando para disipar. No es algo malo. Realmente. Entiendo que no debería levantar tanta temperatura el Snapdragon 695. Pero suponiendo que está al máximo. Es normal. Que esté tibio tirando a caliente. ¿Será que llegó? No me voy a ir hasta que no me maten. O hasta que no me canse una de dos. No me voy a ir hasta que no me maten. Yo. Soy la rata del laboratorio acá. Che ¿Qué onda con esto? ¿Es un lanzacohetes? Tengo que probarlo Hace ruidito y todo A ver Necesito ver gente La maldad No, está bien, está bien Che, está andando bastante bien No, no volví a trabar, eh, ojo Igual pese a que esté un poco más calentito No volví a trabar Solo fue al principio Aunque no descarto que vuelva a pasar Y digo trabar, en realidad es un pequeño bajón de FPS Que está bueno mencionarlo, claro Che, quiero probar lanzacohetes Pero lo quiero probar con algo que valga la pena Ah, mirá Localiza vehículos ¿El de él también? Ah, claro No, no porque es como mi amigo, ¿no? O algo así Ah, mirá ¿Y qué tan lejos? Y yo al otro manqueando con el tema de los misiles, boludo Nada, soy Nazca en este joder Lo bueno es que Puedo confirmar de que Es entretenido Que anda bien Y el caché que está en acá arriba Por los parrantes estereos ¿Te imaginas que venga alguien así Que tiene el brazo en la nuca? No, hermano Bueno Tengo un lanzacohetes Para el head game, boludo Cuando viene alguien ahí en el helicóptero y yo Aunque no son personas Eso me sirve Si no se me hubiera muerto Ya estaría morido Pero No sirve para trolear un rato y ver cómo anda Aunque imagino que alguna persona va a ver De hecho siempre pasa que te ponen con un par de personas Y un par de bots También Me imagino que el primero te encontrás con los bots No debía haber hecho eso ¿Puedo disparar? Claro, lo que pasa es que es un poco complicado apuntar Está bien, está bien Guau, hermano No, me voy a ir porque la partida está siendo muy larga Pero Quiero probar lanzacohetes O sea, es como que quiero hacer esto Lo que pasa es que está andando bastante bien No está calentando más Veo que puede No se trabó más No tiene desviación Eso es bueno A ver Si no se muere Nos morimos Y si no nos morimos Hoy ¿Qué hay acá? ¿Dónde están? Ah, los hicieron mirar No se puede jugar así No se derriba Ah, sí, mira Ah, mira Bueno, bueno Funcionó Funcionó bastante bien, por cierto Lo que sí calentó bastante más De hecho, todo el calor se está empezando a disipar Más por acá Eso es porque Aparte de tener Ecocuero La parte de abajo Tiene alguna especie de acrílico Que le da firmeza, ¿no? Al ecocuero Entonces toda esa parte está disipando también Y está haciendo que baje para todo el equipo Lo único que sí les comento Si bien está disipando y está bajando el calor Tampoco es tanto calor, aviso de antemano O sea, a ver Sí es Pero no tanto La parte de la cámara creo que es lo más caliente Que eso ya se puede llegar a considerar tibio tirando a caliente Porque es de metal Entonces es la parte que más calor absorbe El metal es altamente conductivo Y después En posterior La parte de Ecocuero Que es la que está tibia Ya templadita No caliente Así que Por el momento bien Igual consideren que Estoy jugando solo dos títulos por ahora Falta Asphalt 9 Grid Auto Sport Y Genshin Impact A ver qué onda Asphalt Creo que lo había abierto para subir los gráficos Rendimiento No No me Ah, no, mira Ey, no me deja cambiar los gráficos O sea, rendimiento es Gráficos bajos Bueno Curioso Igual hay que ver Qué es gráficos bajos para Asphalt La verdad es que hace rato en un juego Asphalt con gráficos bajos No No es que se me ha llegado la humildad hermano Pero ya me acostumbré a jugarlo con gráficos altos Así que vamos a ver Tengo un chicle Espero que no se escuche esto en un lío Si no me muero Tengo un chicle desde hoy a las 6 de la mañana Está pidiendo que lo tiren Pero bueno Es la costumbre de tener algo masticando Ahí está cargando Y vamos a jugar a carrerita Me quedo callado Satura un poco Vamos a ver ¿Qué tal? Ás 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 Bueno, la verdad bastante bien. No me sentí, no sentí que los gráficos estén limitados. Ya jugué a Asphalt con gráficos bajos una vuelta. Sé que estaba como todo el corte de cierre. Igual depende, Grid Autosport no es compatible. Igual depende, depende, depende mucho de qué tipo de procesador sea para identificar qué gráficos bajos van a ser. Porque no mismo bajos tirando medios o con anti-alas y demás cosas. Esto es automático, recuerden. Voy a jugar una carrerita de Grid Autosports. Grid Autosports es un juego de carreras que está en el Play Store que si quieren lo pueden comprar. Es una joyita, no la van a pasar mal, se los aseguro. Lo compré una vuelta para hacer las pruebas de rendimiento, además porque me lo recomendaron. Así que vamos a probar a ver qué onda. Este juego tiene gráficos automáticos, o sea, es ahorro batería activo o desactivo, básicamente. Así que vamos a ver. Voy a continuar mi carrera. Yo ya tenía una carrera acá. Voy a mostrarles igual los gráficos. Ahora cuando termine de cargar. Pero antes. ¿Ahorrador energía o no? O sea, tenemos habilitados los mejores gráficos, ¿ok? Listo. El trabajo de toda la temporada. Gracias, Pedro. Pues toca respirar. Entonces. Quien consiga la pole se llevará un punto adicional para el campeonato. Che. Lo siento un poco bajo los gráficos, la verdad. Lo lee para el culo. Pero. Mucho mejor que la primera vez. Mucho mejor que la primera vez. ¿Hasta dónde se había ido la primera vez? ¿Hasta dónde se había ido la segunda vez? Penalización. Falto. ¿Saben que voy a hacer algo? Ya. Ahí está. Porque me estoy yendo de la cámara. Alto de rape, guacho. El quemador de llantas Ah, chicos, no les dije nada Creo, pero está lloviendo Hay unos retruenos, hermano Así que Si escuchan ruido de fondo Ya se la saben Por cierto, están andando bastante bien La verdad es que el calentamiento no tengo ni idea No estoy fijándome porque La verdad es que en este tipo de juegos no es necesario Estar agarrando el teléfono Justo y precisamente donde calienta Es un juego más de maniobra De maniobra celular ¿Ven? Entonces con agarrado las esquinas Ya uno lo va manejando Que por cierto Sanota bastante bien, ¿eh? Bueno, fue más rápido que la otra Un retruenazo, hermano No me van a penalizar, ¿no? No me dejaron celear Eso es jugar con trampas Pero bueno ¿No has batido el mejor tiempo en el sector 3? No, no me digas La puerta abierta, boludo Ahí está No vuelvo a joder nunca más Anduvo bastante bien Lo que sí noto que es como que tiene un anti-gallecin bastante bajo La configuración default Es más, de hecho Tuvo los gráficos relativamente bajos O lo suficientemente bajos, mejor dicho Para hacer que el teléfono no caliente Al contrario, sino enfríe Así que voy a abrir Genshin Vamos a probar a ver qué anda con Genshin A ver qué tal nos anda Porque Está un poco curiosa la cosa La verdad es que Esperaba un poco más La verdad La verdad Por tres Esperaba un poco más Del rendimiento No del procesador Entiendo que El procesador tiene que andar así Porque es un Snapdragon 695 Y es como anduvo en todos los teléfonos que probé El Snapdragon 695 Aproximadamente Umbral mínimo máximo Pero Está descargando cosas Pero Por el precio Las expects La memoria Y complementos Digo Por ahí esperaba que pueda hacer mejores cosas No es una desilusión Pero es una expectativa Barra Esperanza Por así decirlo Con el terrible diluvio que hay de fondo Con esto no quiero decir Todos los juegos estaban en mejor desempeño Eso sí es Me olvidé decirlo Pero ya lo había abierto antes Para poner todo en mejor desempeño Con esto no quiero decir que sea un mal equipo ¿No? Porque tiene puntos interesantes A ver Pero Me pega La decisión De Motorola De elegir un procesador Que es un Gana Media Para un teléfono que tiene un precio Que puede ser Más En que sea Un poquito Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Vamos a abrir Igual ojo Que este teléfono Normalmente se lo puede conseguir por Doscientos y algo de dólares El problema es que en Argentina Está caro Sí, una cosa que Me gusta de los equipos Motorola Esto lo dejo Pero no quejé cronómetro Porque estaba descargando algo Este control de acá Es clave En Samsung En Samsung tenés que deslizar todo Y es un quilombo Y Demás También En Huawei En Huawei En Xiaomi No me acuerdo la verdad Como era Gráficos A ver Yo creo Que puedo ser Esto 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 obviamente Y Esto ¿No? Sí Sí, ¿no? Está tironeando Uy, el volumen que tiene Las frecuencias altas Seguilan un poco, hermano Bueno Ni a palo Voy a animarme a subirle Más los gráficos No se vale No, sí, está tironeando Tironea un poco Qué macana Tironea un poco No son 60 60 clavados Y encima Ahora va a levantar Temperatura Ya está Levantando Temperatura Calidad Resolución Alta Todo el resto En bajo 60 FPS Y la veo Complicada A ver Voy a buscar Playto Cómo se alejan ¿Eh? A este lo bajo Un flechazo Que rompe Pelotas Che, no Sí Estaba bueno Estaba dando bien Por suerte Pero Insisto Aunque no es la mejor Experiencia Que tuve en el mundo O sea Se murió ¿Ya está? Está un poco dudable Su funcionamiento No es un funcionamiento Lento Tampoco es un funcionamiento Rápido Digamos que con la calidad Gráfica que se logra Puedo entender Que baje un poco Los FPS O sea Se lo puedo dejar pasar Y jugarlo así Sin tener que bajar Más todavía Porque La verdad es que Están bastante bien Y no es una baja Tan notable Digamos que por ahí Pasa de 60 A unos 30 O algo así Ah Lo dejo vaporizado Con algo así No le hice nada Un mune Tup Ay la otra bolita Cuando carajo Se murió Bueno No No dropeó Está bien Es entendible Estaba levantando Más temperatura Ahora sí Mucha más De la que estaba Levantando antes Tampoco quema Insisto Igual es que Tienen que buscarlo Porque a ver Cuando ustedes están jugando Ustedes hacen esto ¿No? Y están Así Y Cuando Tocan Me entro en pelea Por eso Cuando tocan No tocan a cámara Donde calienta más ¿Ven? Hacen como un hueco Entonces Es natural Ahora Déjenme Esto Ese slime Es un cago de risa A ver Creo que por acá Hay para buscar pleito Y ver Si podemos hacer que Caliente un poco más Igual tengo 42 minutos De crudo hermano Bueno Parece ser que Que puedo llamar a alguien Miren acá Así que así se desbloqueó A este cofre Era otro Ah no Faltan Son varios Ah mira ¿Ya está? Ah no Falta Falta uno Está No sé Donde carajo Está hermano Ya que Ey Ah no Acá no Bueno Técnicamente acá Debería de haber uno A ver Yo prendí Este de acá Y se prendió Este Pero no hay otro allá Técnicamente acá Técnicamente acá No sé por qué me están buscando a mí. Ahora sí puedo agarrar a esta flor. Mira. Bueno, no sé cómo abrir ese cofre del orto, pero ¿qué las tengo que matar para que se vayan? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Quién se las va a rezar conmigo? No. Ay, jodeme que... Ah, bien. Bueno. ¿Ya está? ¿Puedo abrir el cofre? No, no entiendo un carajo lo de este cofre, Sean. O sea... Es que no me quiero ir sin abrir el cofre. No, está bastante caliente el celular, ¿eh? No entiendo un carajo. Así que me voy a ir al juego. La verdad es que anduvo bien. Pese a haber estado jugando bastante y que esté bastante caliente. La cámara, insisto en que ya entendí por qué lo usan de metal. Esto, esto... ¿Por qué esto es de metal? Es que lo usan para disipar, ¿sí? No es alarmante. Por suerte, no es una superficie que estemos tocando. Tampoco es una temperatura no permitida. Digamos que es lo normal que un chip, digamos, lo gama media, debería de calentar en términos gamers. O sea, está normal. No está bien. No sobrepasa los límites. No es como un gama alta, si quieren saberlo. Considerando que están haciendo 24 grados, se da una rehumedad, el clima está pesado y se siente caluroso. Entonces, también eso ayuda a que levante más temperatura. Que la clásica de 24 grados de invierno. Otoño, más o menos. Entonces, bajo ese contexto está bien. No sé si termino de aceptar del todo. Apagando esta cámara porque va a reventar. No sé si termino de aceptar del todo que el teléfono realmente corra los juegos de la manera en la que lo corre sabiendo lo que vale el equipo. Lo cual eso ya sí me parece un poquito curioso. Pero entiendo que el Moto G84 como evolución del G82, si bien no destaca demasiado por tener un buen nivel de potencia, y si esto va a sacar una pelusita, y entiendo que destaca bastante en otros aspectos donde otros teléfonos por ahí no se están fijando. Entonces, bajo ese contexto lo puedo entender un poco. Se puede jugar, no digo que no. Pero por el precio por ahí uno quiere un poco más. Si hablamos solo de potencia. Ahora, en las demás de las cosas, sí es cierto que nos dan más. Por eso te invito a que veas la review porque esto es solamente gamer, chicos. Así que vayan a mi canal principal. Y decime qué opinas en los comentarios. Nos vemos.